de Don Isieto Alcalá Zamora y L. Gabrín C. Juan Valera. Se trata de los dos primeros volúmenes de la colección Las Sobéticas, sus personajes, editado por la Mancomunidad de la Sobética y la Diputación de Córdoba. La Casa Museo Nisieto Alcalá Zamora acogía el pasado sábado la presentación de los dos primeros volúmenes de la colección Las Sobéticas, sus personajes, centrados en la figura del que fuera presidente de la II República Española, Don Isieto Alcalá Zamora, escrito por José Luis Casas, y en la vida y en la obra de L. Gabrense, Juan Valera y Alcalá Galeano, a cargo de José María Garrido. Como explicó el vocal de gestión del patronato Alcalá Zamora, Francisco Durán, a través de esa colección, impulsada por la Mancomunidad de la Sobética y la Diputación de Córdoba, se pretende dar a conocer a personas ilustres de esa comarca, como es el caso de las dos primeras obras. El libro dedicado a Juan Valera, como explicó el propio autor, José María Garrido, ofrece una descripción de la vida política y personal de ese ilustre gabrense, del que destaca su carácter polisacético. Garrido refleja en el libro que uno de los principales deseos de Valera fue ser diputado por el distrito de Cabra, algo que no consiguió nunca. Garrido apuntaba, además, que Valera no era un político al uso de su época, al siglo XIX, y resalta en su obra la carrera diplomática de Juan Valera, que le llevó a visitar países como Bruselas, Frankfurt, Lisboa y Washington, entre otras. Asimismo, el autor hizo especial hincapié en las numerosas cartas que escribió a lo largo de su vida, en torno a las 4.000, de las que hay publicadas alrededor de 2.600. En cuanto a la publicación dedicada a Alcalá Zamora, su autor, José Luis Casas, señalaba que su intención ha sido la de ofrecer una visión de carácter divulgativo, dando a conocer su trayectoria política, en la cual, según Casas, hay un momento relevante cuando asume su republicanismo en el año 1930, en un discurso en Valencia. Casas explica en su obra el proceso que sufre Alcalá Zamora hasta que da a conocer su republicanismo, algo que no ocurre, según el autor, de un día para otro. Asimismo, en la publicación, el autor explica el papel de Alcalá Zamora en la primera etapa de la vida de la República y recoge las opiniones de distintos personajes en torno a la figura de Don Niceto. Por último, el alcalde de Prigo, Juan Carlos Pérez Cabelló, mostró su deseo de que esta colección continúe, ya que en la etapa existen personajes que tienen mucho que enseñarnos, confiando en que el resto de las obras serán un éxito.